El Gobierno regional se ha vuelto a revelar ante la imposición del Gobierno central de construir un almacén temporal centralizado en la localidad conquense de Villar de Cañas, obras que se iniciarían en 2018 en un momento en el que se dan todos los condicionantes para que no se construya. El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha declarado que este viernes se publican en el Boletín Oficial de Castilla-La Mancha las bases de una nueva convocatoria para la incorporación de jóvenes al medio rural y mejora de explotaciones 2018. Estas serán las segundas de esta legislatura, con una inversión de 50 millones de euros destinados a la incorporación de los jóvenes agricultores y de 40 millones para la mejora de explotaciones. Decirles que el viernes se publica en el diario oficial de Castilla-La Mancha, se publican las bases de las convocatorias de incorporación de jóvenes y mejora de explotaciones correspondientes a este año 2018. Como decía, serán las segundas de la legislatura, con una inversión prevista de 50 millones de euros en incorporación de jóvenes y 40 millones de euros en mejora de explotaciones. Esto hace que en el conjunto de la legislatura se haya puesto a disposición de los jóvenes 100 millones de euros y a disposición de los profesionales para inversiones en sus explotaciones 117 millones de euros. Son, por supuesto, las cifras más altas que se han puesto a disposición de jóvenes y profesionales desde que existe la comunidad autónoma y, además, con los resultados que les he transmitido ya en relación al 2016. Siguiendo con el mundo rural, Francisco Martínez Arroyo ha anunciado que se han cumplido todos los expedientes, consiguiendo la cifra más alta de agricultores que quisieran invertir en líneas de mejora. Son 2.146 expedientes aprobados, con un crédito de 77 millones de euros, más del doble que la cifra más alta que se llegó a poner sobre la mesa la región en pasadas legislaturas. En lo que tiene que ver con los planes de mejora, con la línea de mejora de explotaciones, también de la convocada en el 2016, se han resuelto todos los expedientes y se ha conseguido también la cifra más alta que se había obtenido nunca en Castilla-La Mancha de agricultores profesionales que quisieran invertir a través de la línea de mejora. 2.146 expedientes aprobados, con un crédito de 77 millones de euros, más del doble que la cifra más alta puesta nunca en la región a disposición de los profesionales para invertir en el campo. Datos, por lo tanto, enormemente importantes y que además se reparten entre todas las provincias de la región también 494 expedientes en Albacete, 457 en Ciudad Real, 567 en Cuenca, 137 en Guadalajara y 491 en la provincia de Toledo. Además, el Gobierno regional ha mostrado su oposición frente a la propuesta de recortes de los recursos de los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha. Estamos calculando una reducción de recursos para la PAC de un 10% por parte del Gobierno central, algo inaceptable para el de Castilla-La Mancha. Yo quiero manifestar hoy aquí nuestra total oposición frente a esa propuesta de recortes en los recursos para los agricultores y ganaderos europeos, que en la práctica lo es también para los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha. A euros del 2018, es decir, descontando el efecto de la inflación, estamos calculando una reducción de recursos para la PAC del 10% en el conjunto de la Unión Europea, que es totalmente inaceptable para el Gobierno de Castilla-La Mancha. Y quiero volver a solicitar al Gobierno central que defienda un presupuesto, al menos como el que hemos tenido en el periodo actual para los agricultores y ganaderos españoles. Existe un acuerdo de conferencia sectorial firmado entre la ministra de Agricultura y los consejeros de las comunidades autónomas que así lo pone de manifiesto. Y además, en Castilla-La Mancha, las cortes regionales, el pasado jueves, aprobaron varias resoluciones, dos resoluciones que instaban al Gobierno central a defender los recursos para los agricultores y ganaderos. Por otro lado, Martínez Arroyo ha mostrado su discrepancia. Que se construya el cementerio nuclear en Villar de Cañas, Cuenca, sería un estrepitoso fracaso. Así lo ha catalogado el consejero, quien opina, que el Gobierno de España no atiende lo que la sociedad demanda en la región. Además de seguir adelante este plan, podría suponer consecuencias graves para el desarrollo rural o la exportación del vino. Yo creo que serán todos los condicionantes para que no se construya este almacén central en temporal centralizado en Villar de Cañas. Y yo creo que estamos ante el relato de un estrepitoso fracaso por parte de la Administración General del Estado, que no pone soluciones, que no busca soluciones y que apuesta por un modelo energético nuclear muy contrario a lo que hoy la sociedad demanda, particularmente aquí en Castilla-La Mancha. Y quiero, además, volver a poner encima de la mesa los efectos colaterales que podría tener la construcción de un basurero nuclear en Villar de Cañas para el desarrollo del medio rural, particularmente para la exportación de productos tan importantes para la región como el vino, que se produce muy cerca de la denominación de origen nuclés y que, evidentemente, no se verá beneficiado en caso de que se construya el almacén en Villar de Cañas. Creo que estamos, insisto, ante el relato absolutamente de un fracaso y quiero volver a lanzar el mensaje del compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con el medio ambiente, con la biodiversidad y con un modelo energético muy distinto del nuclear. ¡Gracias!